Logan es bastante claro, ¿no? Descubre al héroe o a la heroína que lleva dentro. Y yo creo que sin duda es importante remarcar esto. Casi el 70% de las víctimas de homofobia no denuncian por miedo a represalias. Y otro dato también importante, y es que casi la mitad de las víctimas son menores de 30 años. Yo creo que esto hace que tengamos que reflexionar y analizar qué está pasando con el sector más joven de la sociedad. Que la campaña va a estar en 10 columnas distribuidas, como digo, por la ciudad, con 5 héroes y 5 heroínas en este caso. La cartelería lleva un QR, que podéis ver a la derecha, que nos deriva directamente a la aplicación de denuncias LGTB que se comparte con el observatorio, del que el colectivo colega forma parte. Y creo que esto, y vosotros como medios de comunicación, sois vitales. Creo que es importante que lleguemos a toda la sociedad. Nosotros vivimos en una ciudad. Siempre la vida en la ciudad es mucho más cómoda para estas cosas. Pero a mí me gusta hacer hincapié, y Paco lo sabe, en el medio rural. Lo de la campaña de 17 de mayo, día contra la LGTB y fobia, la heroína, descubre el héroe o descubre la heroína que ya va dentro, es para que la gente incentive y al ciudadano, tanto cuando vea una agresión o sea testigo, lo denuncie por el cúdico QR, a través del observatorio o bien en comisaría. Últimamente tenemos que decir que condenamos los actos que ha habido hasta hace semanas, atrás, más también lo que hubo en diciembre, de agresiones. Vamos a estar siempre en la lucha para intentar erradicarla desde la educación, desde la formación en valores, que es lo que intentamos desde colegas cuando vamos a los centros educativos. Entonces, nosotros con esta campaña lo que queremos es que la gente pueda vivir en libertad, demostrar su identidad, que pueda estar libremente, abrazarse, una pareja tanto de chicos, dos chicas, puedan abrazarse, besarse, que no haya insultos, que no lleguen agresiones, y eso pues tenemos que conseguirlo. No solamente el 17 de mayo, tienen que ser los 365 días del año lo que hay que trabajar contra esta lacra.